Yo creo que es una situación que él en lo personal está atendiendo. Él de alguna manera conocía y sabe de su caso. Y pues bueno, ahora sí que está en manos de él, de sus abogados y del Poder Judicial. Yo quiero una opinión en el aspecto, porque al final de cuentas cae en la persona.